Una vez Jesús se enteró de que habían arrestado a Juan, entonces se fue a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm junto al lago, en el territorio de Sabulón y de Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías. País de Sabulón y País de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús seguía recorriendo toda Galilea. Enseñaba en las sinagogas, proclamaba el evangelio del reino, curando las enfermedades y las dolencias de todo el pueblo. Es exactamente lo mismo que millones de testigos debemos hacer hoy día, porque Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz, palabras que iluminan. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!